En todos lados TheUrbanFlow507.net Llevándote las mejores tandas serias de plena Muchos quieren ser como nosotros, sonar igual que nosotros Pero en esto solo existe un audio para todos tus eventos Y ese te lo pone tu discoteca móvil ACD Records Wow, that's music baby I like that Para contrataciones 6215-9766 Y síguenos en Instagram Arroba ACD Records by DJ Cuervo Que comience la guerra ACD Records, tu discoteca móvil Sonido dente con el papel y ll alright I invite them into my land But still me n'a worried myself Calma por que esa fuck Me no fear Eduardo ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba en Panamá Y que estabas haciendo en Panamá Estaba parqueando por la banda Y ahora estas creyendo en la banda Lyrica, yo le meto a millar Lyrica, cuando me empiece a interrogar Lyrica, siempre la trato de enredar Porque si se entera de otras vainas Ya me puede dejar Lyrica, yo le meto a millar Lyrica, cuando me empiece a interrogar Lyrica, siempre la trato de enredar Porque si se entera de otra vaina ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos a Rambo! ¿Estás listo? 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 En las mezclas av nearest Vienen a su casa con emplworld de un alco y la palma seca como se olvido que tiene hijos que paga la renta ¿Qué es lo que esa muchacha piensa? Vienen a su casa con emplworld de un alco y la palma seca como se olvido que ella al médico se paga la renta Badi ya, badi ya shakana 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 Yall from ya nose ya ya process the wine Then ya finía y okimino Bada waste of time adi-wicky dasi When you're whine So make a girl no shit at night See ya Wiggle it a little bit Wiggle it a little bit Wiggle it a little bit Lemme say you whine whine Wiggle it a little bit Wiggle it a little bit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aye, quayyしょ! Enya ¡Has the great buf- Babo! ¡Wowas galaabila, własal-una-una-una-una-una-una-una-una-una-una-una-una-una-una-una a-na-una-una-una-una-una-una-una-la-una-una-una-una-una-dauna-una-una-una-una-una-ua-una-una-una-una-una uu tul- laut! Everyone make our own tôually low sometimes I don't know what you buy, but it ain't econom Everyone's going to love sometimes I don't know about you, but we need it We're coming again, no blame Time for the pressure you with one more time Busting up my life, man, I'm feeling for crying Taking on me on, baby, that's no lie Well, that's no lie, coming again, no blame We're all about you, sit down, we're going to talk Que no baje la guardia sangre, tengo que recordarte Los corazones tan preñao y todo sabe No podemos olvidar, nuestro pasado anda guillao con esa guía Ya voy a hablar de Claro Block, no sé qué voy a hacer yo Me siento entre el amor y la clock y yo cante que papayas no Ese es un dilema cada vez que se enamora un chata Tan claro que esa es una vaina berraca Pa' llenarlas de detalle, hace falta la plata Y pa' matar los enemigos acá, yes, I Dónde me quiero salir, te puedes morir, bosqui Yo sé que sí, yo sé que sí Dan, 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 suena así el fusil Y mi pecho cuando vea está aquí Ay, baby, no No se juega con el corazón, no, baby, love No se juega con el corazón, no, chataloba Ay, no Me manda fotos subidas de tono Sabiendo que el marido mete el plomo Y aunque somos y no somos Yo no soy solidario como el bono Que el maridito en su cuarto es ocupado por eso que ella le es infiel Y aunque sabe que él es quila pero ella es más quila que él Ojalá, ojalá, tú tienes uno pero quieres más Ese totito me va en problema Y la coquilla te voy a quitar Ojalá, ojalá Tú tienes uno pero quieres más Ese totito me va en problema Si, oh, baby No, no, no No, no, no You don't gotta put your cup down Hold on Drink freely And holla at me if you need me Baby, you should enjoy yourself Boy stop me, no, hell no They safe Like girls have more fun So what? So you should enjoy yourself, yeah, yeah You should enjoy yourself Motherfucker, nigga, never broke again, you know, baby Hey, yo, parada Estoy oyendo que manes me quieren pelar In las misclas, DJ Cuervo De adelante siempre voy a dar Corte y sencillo, la mente maestra Entiendo que manes me quieren pelar Oh, yeah, yeah Motherfucker, nigga, never broke again, you know, baby Flow, biggie, biggie, so cute, baby, baby Ando en el audio y patrullando con la lady, me night Fucking all the time, fucking all the time Que el retro one ya la tengo de hobby Más picante con la 24 de Kobe Fucking all the time Porque yo la pasas bien con el otro es pura bunya Mucho gusto, soy el amor de tu vida Donde tú viste este tiempo metida El amor a la distancia siempre tiene su medida Y por busco otro rumbo, baby, terminaste perdida Y yo sigo aquí, tratando de lidiar con este freno así Hace que roca, por eso te insistí Me dijiste que no para pasar un sin Top Chata, Top City, Top Model Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque le dan more La pala son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Don't worry, tranqui, la no llores Y huele mala, pero como en los mejores Y si un día llego a morir o no Agua pa' a Dios le hablo de ti, oh Tomó." Y yo pon en Clae y cargala que yo le tiro Agarra el volante, que al enemigo lo tengo metido Me dice que deje el problema es un asesino De la muerte viviremos, ver como unos fugitivos Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una puta en mi cama Dale hasta la mañana Que ella le gusta a la otra que haga conmigo Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero un año que me quedan Ayer me compré mi blood y me voy a defender Mis vergas una cama a mí me van a tener Mejor no te explico si igual no vas a entender Quieren huir de tu nación esto se va a encender Yo no lo quería hacer pero me obligaron Aquí le sacamos el dedo a todos esos que se viraron Todos los que me maquinaron ya lo tiraron Pa' la cara no hay chaleco no Ya estoy contestando a la puta que me ha maldito Ella se pone cuatro y me hace el split La movie 4K con el SD full Si ese culo es grande a mí me tiene bien full Si tú estás preparado mejor quédate cool Pues si te ponen cuatro mami yo le doy zoom Moja como en Venecia te quiero dar un tour Ella no quiere suave ella me pide duro Duro y la pipa sin seguro Ella me pide duro y yo la parto como un muro Con las voces del lado yo la amarro con seguro Se ríe y me lo escupa escuchando bien duro Quiere que me la chingue y le rompa ese culo Parecen de la city aunque sea del con Tú te imaginas que siempre nos voy a dar un tour Tu te imaginas que hoy follando solo dime si Con tus amigas de esas que andan en tu CV Y si me haces la sorpresa que me enteras que tú y tu amigata se besan Tengo una libra de deja los nervios Que tu amigata y está enrolando el vlog Relájate no te presiones Lo que pasa aquí es robar no me menciones Tú te imaginas tu amiga tu y yo Las pastillitas y los cigarrillos No sabes lo rico que es hacer un trío Con un culito que no es mío Tú te imaginas tu amiga tu y yo La casita y los cigarrillos No sabes lo rico hasta cualquiera Si tú vas el enemigo como pide el pasenero Cuando les reboot, pongo a meterte a tu micha retetete Se viene conmigo porque el novio es un sojete No se sabe mover, te gusta mi juguete Me he dado papaya por una cámara Pensé que era amor y solo iba a mi carter MCD Records, tu discoteca móvil Cuando les reboot, pongo a meterte a tu micha retetete Se viene conmigo porque el novio es un sojete No se sabe mover, te gusta mi juguete Y en el culeo no me dejo estos sentimientos Y de repente siento que me vengo por su mamio Ahora dale lento hasta que termine mi procedimiento Luego tú te vas feliz si yo me voy conmigo Si ella está rica Si ella me copia mi primero, si yo sí voy al cuero Y pa' hacerte así Empezaron todos los que no me voy conmigo Y en el culeo no me voy conmigo En las mezclas DJ Cuervo Y en el culeo no me voy conmigo Y en el culeo no me voy conmigo Ese dotito me tiene loquito que tal En el culeo no me voy conmigo Y en el culeo no me voy conmigo Y en el culeo no me voy conmigo Yo pretendiendo que cualquiera te perdone Si el cargo de conciencia está atormenta Y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona Voy ando como otra persona No, me voy conmigo No, me voy conmigo No, me voy conmigo Ya me puse el dior La luna se presta pa' una activación Papelita, patita, las rosas y cristales El combo angustivo con los metales Coronando, pero si no haces acto, minale 6-6-0, siempre tiene timbales Que esta noche es ni percoce Si tú no entiendes, ¿qué se me entiende? Daddy, que esto es movie Barrio de Chacala, los rookies Que esta noche es ni percoce Si tú no entiendes, ¿qué se me entiende? Daddy, que esto es movie Ponte la carta, aunque tú me la captas Que en Panamá tenemos un 580 FN y Yaka Aquí es que la usa, de verdad nunca la saca El kilo se revende, a veces se desempaca Y pa' los popes y el filiplón y la espinaca Probedores de 5 selectores Estamos subiendo sin asesores No te pegas mucho que tenemos sensores En tu perímetro sobrevolando drones Tú estás sateliteado Con una brevita tenemos linkeado De carro a carro con aire A los cubanos y maceres Tenemos que hacer Si la vuelta es contacto y papeles Que la viejita somos pedes en hoteles Chorre de envío, si yo no sé lo que le duele O peteña con el puerco, que eso es lejos huele Estaba chata Y cada vez que coronamos Se nota porque llegamos pa'l barrio Y siempre nos explotamos Cero, cuy, cuy, cuy Cuando negociamos Acá se habla de kilos por delante del gramo Y las bucanas son master Ya recordé tu cara Dime si tú no te acuerdas La vez que me frenteaste Como con veinte manes me sacaste un atauro pero nunca la usaste La sensitiva viene por ti Haciendo vaina de huevos beat Ay no, chichi Pero no vente en el pecho pa' que se vaya caliente Que ya el diablo preparó el sartén Que el di canto vaya adelante conectado al walkie talkie pa' que avise donde hay reten Tachi te tiré la uvi Ahora que saliste de la uni Ando con cinco bellas bellas que me hablan de chapaña Pero todavía no saben que Esta noche en hipercose Si tú no entiendes te hacemos entender Dari que esto es movie Barrio de Chacale a los rookies Esta noche en hipercose Si tú no entiendes te hacemos entender Dari que esto es movie Tú no la captas, ok Tú no la captas, ok Por si acaso no la captas, no te adaptas si te reactan Por si acaso te retractas, por que perras nunca pactan Me han hablado de códigos y los códigos no bastan Te subastan O te cobran por que cualquiera la aporto te importa después que la tienes apuntando a tu cabeza que a nene te conviene los mismos muertos te previenen la doctrina que tu tienes no es la misma que la mía porque yo tengo un angelito de la guarda y me decías siempre atento yo te cuido de la hipocresía la cuarenta es el lector interno inferno los que me cuidan nunca duermen homie ya me mataron otro vlog porque cuando te crias en un barrio de chacales vivencia no ciencia ficción aquí lo plamo a mi manera cristales y mi herra donde en mi walk in closet tengo dos tres proveedores dos catorce para la bebé el postre quieres tú si no recuerdas ni mi nombre fuck den el que no trafica no se asombre bombillos son albis y morimos hombre si esta noche de ni perco se si tú no entiendes te hacemos entender y esto es muy barrio de chacales los rookies si esta noche de ni perco se si tú no entiendes te hacemos entender y esto es muy barrio de chacales ay ay she's a runner she's a track star she gon' run away when it gets hard she can't take the pain she can't get scored she hurt anyone that gets involved don't wanna commit but take it this fall she gon' do the race just not this one love is a game you used to chill fall when I'm a town I talk to when you fall when PTY yo soy arrasta puta siempre con mi amigo el karma cariño no pude dar dice que tengo que sacarte el sentimiento que va a hacer que tu te mate siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste el otro día que con otro te acostaste yo te pienso y te pienso y vengas el momento que te sientes lo que siento ya no te extraño no te quiero nuestro cuerpo pasa pero tu que no me respeto cuenta no te quiero tu tiempo en lo que te siento y ahora te siento bien y ahora vamos a seguir porque estamos en el viaje que se te confía y mira es que tenemos que tener una vida ¡Suscríbete! 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 Reggae respect, baby queen Tengo autoridad para decidir Reggae respect, no competición Hoy me coronaron con la bendición Mi nueva y a la queen Entendiste porque no me pudieron tomar Todos los que hablaron se tuvieron que callar Yo sé que estoy en la queen Pa' ponerte a mover a la corona En pertenencia porque soy la primera Primero, acá no brinca le gusta al Oh, Steve, acá no Oh, fuck yeah Acá no brinca le gusta al Oh, Steve, acá no brinca le gusta al Oh, Steve, acá no brinca le gusta al Bicho, 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 acá no brinca, acá no brinca le gusta al Bicho, acá no brinca le gusta al Bicho, acá no brinca le gusta al Soy corrido, blan, blan, blan yo le doy Blan, blan, blan yo le doy Blan, blan, blan yo le doy A que se meta conmigo fuerte, eh En las mezclas DJ Cuervo El que logro de brillo Siempre andamos divertido Nunca andamos aburrido Yo en todos lados metido Porque a nosotros nos gusta hacer taquilla Nos gusta andar en la avenida A nosotros no nos gusta la panía Que no tiene hambre y sé que solo me dejando huella comer Hambre y sé que tengan hambre y sé 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 Que tengan hambre y sé que tengan hambre y sé que lo vas a... Cracky la pilla y la pistola Una cerveza en la mano dice que tú controlas Cuando llegó a negra Baja, mundo, baja Bundo, sunny Pum, pum, pum Que de aquí se me puede puñe digo Cracky Cracky la pilla y la pistola Una cerveza en la mano dice que tú controlas El cuerpo no sabe, la calle está llena, se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por ello el cuerpo pide. Hasta la mañana hay leche, dale mami pa' que te aproveche, dale muda en tu calivete, no le pare el vecino y te breche. Hay leche, hay leche, dale mami pa' que te aproveche, dale mami a su cariño, fue por eso que te te mamaste. Este tema, 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 fue enterito, que te lo chupaste. Dile este tema, que te mamaste, este tema, que te mamaste, este tema, de pelo, lo que te quería, te chuca. El CD Records, tu discoteca móvil 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 ¡Ey! ¡Chopada! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que muchos se preguntan qué pasó Y bien fujan Vamos a chau Quiero que te sientas high Estoy high, yo me siento high Comigo me sé this guy Estoy high, estoy high Estoy high, estoy high Estoy high, estoy high Yo sé que muchos se preguntan qué pasó Un poquito Un poquito Un poquito Perdón Perdón Ese es el nombre para chicas que se ven, que se ven bien buenas ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo se on? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 no 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 ¡Action! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Earquake! ¡There's one in case I can't miss, Spockers and plus! Watch this now! ¿Bien? ¿Bien me hot this here? ¿Bien de Muganovi hold me? ¿Bien me? ¿Bien me wicked this here? ¿No te evo water can pull me? ¿Bien me mercy? ¿Bien me hot? ¿Bien me hot? ¿Bien me wicked? ¿Bien me wicked? ¿Bien me jodí? 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 ¡Bien! ¡Bien! In the mix Jeannis, DJ Cuervo Na, 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 na Me I'm the life for the party A little bit of juice, Little bit of the gin A little bit of Folk Pei Bottle of the Rose With a little buzz Then I'm getting it in Now me I get it in I get it in Me, I get it in ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!